¡Hola! ¡Gracias! 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 Y te llevas agua el día Eres la ladona y es mi amor no es que te llevas Mi vida yo tengo corazón herido Por haberte amado tanto Y me duele hasta la vida Miedo mucho que te traigo Por haberte amado tanto Y me duele hasta la vida De lo mucho que te extraño No sabes lo que duele cuando pasas a mi lado Ay que bonita se vuelve Ay que bonita se vuelve Ay que bonita se vuelve Y me duele sin duda Que sabe ser Obriger Y me duele sin duda Marisol le gusta bailar Marisol le gusta�� Marisol le gusta bailar Venimos a vivir, venimos a vivir, venimos a vivir, a mi sol de morir. Cuando te visito por las noches, que tú tienes que ver si te puedo convencer, para que tú me quieras como soy. Y andamos por las ramas, no sigas importando mi vida, ya no me hagas perder, serás siempre mi nena como soy. No rompas más, mi pobre corazón, estás pegando justo el diente.